Música Ocho candidatas de comunas de Bucaramanga y organizaciones del adulto mayor participaron para convertirse en la nueva mamá Bucaramanga. La ganadora fue la de la comuna 15 que conquistó a los jurados con su baile de la gallina mellicera. Mi gallina zarabiava, hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos que le... Fue muy difícil, pero digamos que escoger tercero, segundo y primer puesto, pero la gente quedó contenta, la gente está feliz, 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 dichosa. Y agradecida por el señor alcalde por esta oportunidad que nos da. Feliz, feliz, verdad que sí. Música El evento se caracterizó por las fuertes barras de las candidatas. La alcaldía de Bucaramanga y la gobernación del departamento reiteraron la importancia que tiene el continuar proponiendo ambientes que fomenten la diversión y las actividades culturales en los adultos mayores. Y esta es una muestra artística de todo lo que se ha hecho durante todo el año 2014 con los adultos mayores y hoy se hace la celebración de mamá Bucaramanga y es una exaltación en el marco de la Feria Bucaramanga. Bueno, pues es una muestra más que esta feria bonita a la que se ha vinculado el departamento de Santander tiene cabida para todas las edades. Un despliegue de alegría, de diversidad cultural y de inclusión de todos los participantes en esta feria. Del mismo modo, los adultos mayores mostraron su talento a la hora de bailar con ritmos folclóricos. Ellos se destacaron por su preparación y sobre todo por la alegría que reflejaron en el Festival de Danzas del Adulto Mayor. Creciendo, y un día desde mi balcón, ve a la pollita hecha polla y al pollito un volantón. ¡Y cocoriaba! ¡Gracias!